Hola a todos, soy Leonardo y en este vídeo les mostraré cómo solucionar el problema. Dispositivo Galaxy J5 2016 no reconoce el ordenador. Vamos a empezar. Para identificar el problema con el móvil, primero hay que desarmarlo. Esto implica sacar los tornillos y abrir la carcasa para ver el interior. Una vez que el dispositivo esté abierto, es necesario inspeccionar la placa base para ver si hay algún componente dañado. Pasamos al microscopio para realizar un análisis más detallado del conector de carga. Utilizando un tester, medimos la impedancia en los pines del conector. Observamos que el resultado que habíamos obtenido en los pines número 3 y número 4 era un valor OL, lo que significa que hay algún tipo de problema. Hemos detectado que hay un problema con los pines número 3 y 4 que ambos muestran una lectura de circuito abierto. Esto significa que algo no está funcionando correctamente. En alguna parte la línea está cortada. Si estamos trabajando con un circuito electrónico, debemos revisarlo para asegurarnos que todos los componentes estén en buen estado y estén conectados correctamente. También debemos verificar los voltajes en los pines para asegurarnos que todo se encuentra dentro del rango adecuado. En estas dos resistencias, un lado presenta el valor correcto y el otro lado indica OL, circuito abierto. Esto significa que hay un fallo en la resistencia y hay que sustituirla por una nueva para mantener el circuito funcionando correctamente. Al aplicar flux, nos ayuda a mejorar el proceso de desoldar el componente. El flux ayuda a centrar el calor y a distribuirlo de forma uniforme. Esto permite un desoldado más rápido, eficiente y seguro. Además, el flux ayuda a evitar que el calor se disperse hacia otros componentes o dañe la placa base. Esto es especialmente beneficioso cuando se trabaja con componentes electrónicos sensibles. Usamos un trozo de algodón y lo mojamos con un limpia contactos para remover el flux de los mismos. Esto ayuda a mejorar la conexión y asegura una mejor calidad de la señal. Para continuar con la reparación, recuperamos los dos componentes de una placa rota y los reutilizamos. Para soldar la resistencia, utilizamos una estación de aire de precisión con una temperatura de 350 grados Celsius y una relación de aire de 50%. Esta configuración es ideal para soldar con precisión y conseguir una soldadura de calidad óptima. Además, esta estación de aire permite una soldadura segura y fiable, gracias a su configuración de alta temperatura y relación de aire. Volvemos a medir el componente con el multímetro en modo diodo. Para esto, conectamos la punta roja del tester a tierra y colocamos la punta negra en el componente para medir la resistencia. De esta forma, obtendremos una medida precisa del componente. Podemos ver que hemos recuperado la línea, reemplazando la resistencia. Si te ha gustado este contenido, dale un fuerte like y apoya nuestro proyecto. Estaríamos muy agradecidos si nos ayudas a compartir este contenido con tus amigos y seguidores. Tu ayuda nos ayudará a seguir creando y compartiendo contenido de valor para nuestra comunidad. Muchas gracias por tu apoyo. Soldamos el otro componente en la placa base para completar la conexión. Esto garantiza que el circuito funcione correctamente y que los datos tengan continuidad. Comenzamos limpiando la zona con un trozo de algodón y un limpiador de contactos. Usamos un movimiento circular para eliminar cualquier resto de suciedad, polvo y flux. Volvemos con el proceso de montaje. Comenzamos. fouti. ¡Suscríbete! Espero que te haya gustado la reparación. Estoy seguro de que con los consejos que te he dado has conseguido arreglar el problema sin ninguna complicación. Yo soy Leonardo y me alegra haberte ayudado. No dudes en contactar conmigo si necesita ayuda en el futuro. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos! ¡Suscríbete!